Mujer, me inspiras a ser fiel Me encanta cada amanecer Que es al lado de usted, mujer Te convenceré, te convenceré ¿Por qué intentas convencerme de que no estás mal? Sabes bien que sacas mi lado animal Quisiera comerte entera, caníbal Sabes bien, con limón y sal Me anima hacia arriba, te puedo ver No he visto la luz del día desde ayer Encerrados en un cuarto, todo puede arder Si tú eres el infierno, yo soy Lucifer Oye muchacha guapa, venías me en la buena Que si en tus trenzas me atrapas Y sabes que eres bella, no necesitas amar Tus besos son mis cadenas, oye guapa Venías me en la buena Que si en tus trenzas me atrapas Y sabes que eres bella, no necesitas amar Tus besos son mis cadenas, oye guapa Me inspiras a ser fiel Me encanta cada amanecer Que es al lado de usted, mujer Te convenceré, te convenceré De que tú estés a mi lado, mujer Y si yo te convenzo Y te convenzo, ma Cuento solo un verso Solo un verso Y si yo te convenzo Y si convenzo Cuento solo un verso Y si yo te convenzo Y que si te convenzo Y si yo te convenzo Si te convenzo Si te convenzo Si te convengo Ey Es el dopamá Rambut Records